¿Qué es la ley 10.236? Esto es la ley 10.236, que reglamenta en realidad lo que establece la ley son prácticas abusivas a distintas situaciones. En un primer lugar a la situación de estar esperas en líneas de caja por más de 30 minutos, esperas en condiciones que no permitan cubrirnos de lo que son las inclemencias del tiempo, esperas con comodidad, una espera que sea en un lugar donde tengamos acceso a sanitarios que sea libre y gratuito. Y por último lo que es la espera para otros tipos de trámites es que no puede superar el plazo de 60 minutos. Esta ley en su texto ordena a la Dirección General de Defensa del Consumidor como autoridad de aplicación y por ende somos quienes estamos a cargo de la reglamentación de la misma. En este sentido estamos trabajando para tener lista en lo posible para lo que es mediados de marzo esta reglamentación que significa un trabajo bastante importante donde hay que revisar distintas normativas como por ejemplo la normativa de bancos, la normativa específica de seguridad en bancos que son normas que vienen del Banco Central de la República Argentina para tratar de adecuar esas normas con lo que prevé esta ley. En realidad esto va a implicar reuniones con los distintos grupos, empresarios, las entidades financieras y demás para tratar de buscar que esta ley, digamos, no sea letra muerte y pueda aplicarse de la mejor manera. La ley prevé un tipo de sanciones y a su vez en el marco de la ley 24.240 en su artículo 47 nos da otro marco de sanciones, lo que son que van desde multas, apercibimiento, multa y bueno, la ley 24.240 también en algunos casos permite la clausura. Y no inconcepción, 예, al final del siglo, la ley 24.240 tal, presidenta... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.